El gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de la Economía Familiar MEFCA realizó la inauguración de mejoramientos en tres invernaderos en la comunidad Las Latas en Ginoteca. El proyecto fue posible gracias al programa de microcréditos para pequeños negocios en el campo. Este es un cultivo de tomate manzano protegido, se hace así por el tipo de zona que tenemos que es lluviosa y si cultivamos con techo, pues sin techo es echar a perder lo siembro, ¿verdad? Entonces en esta finca se practica lo que es en los cultivos hidropónicos y cultivos protegidos en tierra. Bueno, obtuvimos un crédito por parte del MEFCA para hacer cuatro naves de estas y pues ya están en su proceso de producción. Otras están comenzando a crecer las plantas porque lo tenemos gradual. Los tres invernaderos tendrán la capacidad de producción anual de 25.000 libras de tomate manzano y serán generadores de fuentes de empleo en la zona. Hemos visto hoy y hemos visto esta preciosa plantación de tomate manzano, que es el tomate que se usa para las ensaladas. Entonces nuestro buen gobierno de la mano con las y los productores ahí acompañando, fortaleciéndonos juntos, porque sabemos que juntos de la mano es que vamos a salir adelante. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.